En 1895 le preguntan a Augusto Lumière sobre su invento, su reciente invento, el cinematógrafo, y él dice, bueno, va a ser una curiosidad científica, dentro de poco la gente ni le va a dar bola y la verdad que no creo que tenga mayor valor comercial. Bueno, se equivocó, ¿no? Bueno, historias como estas son las que forman parte de esta gran idea, fantástica, tremenda, que es placer solitario, ¿no? Una pequeña idea que espero le guste. Dentro de poco la tercera temporada, lo espero. Gracias.